el 23 de mayo de 2023 fue asesinado en puebla méxico marco aurelio hernández el periodista de 69 años salió de su domicilio y mientras viajaba en su automóvil fue perseguido por sujetos armados alrededor de las 13 30 horas tiempo local dichas personas comenzaron a atacarlo con armas de fuego los servicios médicos llegaron al lugar para prestarle ayuda al herido quien ya había muerto según informaron diversos medios de comunicación locales la organización artículo 19 informó en redes sociales que está documentado el asesinato de ramírez hernández también fueron a conocer que el ahora oxiso fue periodista por casi tres décadas trabajó en varios medios entre ellos periódico central y en 2018 laboró en la alcaldía de tehuacán y recientemente ejerció como abogado y colaborando con algunos medios además exigió a la fiscalía de puebla que investigue el asesinato mediante el protocolo homologado contra delitos a la libertad de expresión y pidió que se proteja a familiares y colegas del periodista se ha tomado conocimiento del hecho en el que fue privado de la vida marco aurelio r en tehuacán y se ha iniciado la investigación del mismo informó la fiscalía del estado de puebla a los medios de comunicación por su parte el programa de las américas del comité para la protección de los periodistas cpj informó que también está reuniendo información sobre los hechos que ocasionaron la muerte de quien fuera corresponsal del medio local central puebla cabe destacar que el homicidio de marco aurelio hernández se convierte en el tercer asesinato de periodistas en lo que va de este año de hecho el pasado 11 de mayo también fue baleado en guerrero méxico el periodista gerardo torres rentería quien también falleció y